El presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que por encima de los colores partidarios gobierna para todos los mexicanos, por ello convocó a hacer un frente común en favor de México. A nuestras atribuciones, a nuestras competencias, pero cuando estamos decididos a mirar por encima de los orígenes partidarios que cada gobierno tiene, tenemos muy claro que es posible lograr un frente común, hacer equipo real en favor de la población a la que nos debemos y a la que estamos sirviendo. El primer mandatario señaló que si bien el mundo vive un momento complicado en distintos aspectos, su administración trabajará con energía, decisión y claridad de rumbo para salir adelante durante 2016. Este es un gobierno que se ha decidido a romper barreras, a romper obstáculos, a cambiar las inercias que frenaban el desarrollo de nuestro país y estamos avanzando. Acompañado de la secretaria de Salud Mercedes Juan López y el director del Seguro Social José Antonio González Anaya, el presidente Peña Nieto entregó el Hospital General Regional 270 del IMSS y el Hospital General de Tampico. Quiero decirles que las inversiones que se han realizado entre el sector salud, el sector central, lo que hace a los institutos particularmente del Seguro Social y del Issste, dos grandes instituciones de seguridad social que tiene nuestro país, ascienden a más de 34 mil millones de pesos. Esto ha permitido la construcción de 2.800 unidades de consulta externa y casi de 590 unidades hospitalarias. En ese contexto, el Ejecutivo Federal destacó que la suma de acciones ha permitido la disminución de delitos en Tamaulipas, situación que se puede replicar en todo el país. En donde tenemos que hacer hoy un frente común para combatir un delito que a partir de haber disminuido estos, se incrementaron otros, secuestros y extorsiones. La buena noticia es que no obstante que estos secuestros lamentablemente tuvieron un repunte después de que los otros delitos disminuyeron, secuestros y extorsiones. Los cometidos en 2015, contrastados con los que hubo en 2014, muestran ya una tendencia a la baja. Por eso no podemos bajar la guardia. Con información de Araceli Libera, Notimex.